Digamos, cuando saliera la convocatoria, yo pensaría que el que menos podría tener chance de jugar sería Sandelato. Y esto sí, por información que tengo, esto sí es información, Sandelato ha deslumbrado en la práctica, no necesariamente porque la rompió, porque se llevó a todos, no. Este es un cuadro técnico muy científico, para decirlo. Las mediciones, las mediciones. Las famosas mediciones, pero además los trabajos defensivos, los trabajos sin pelota, el reubicarse cuando se pierde el balón, Reynoso trabaja mucho esas cosas. Y la información que tengo es que Sandelato ha deslumbrado, como que dijo, wow.